¿Querés que este 2022 sea tu año? ¡Te damos una mano! Comunicate con nosotros y conoce nuestro plan publicitario. Nos encontramos en la esquina de Olavarría y Libertad, pleno centro de Quilmes, lugar donde cerca de las 8 y 10 de la mañana se produjo un accidente en donde se vieron involucrados un Peugeot 408 y una Renault Kangoo, ambos de color gris. Según lo que se pudo saber, la Kangoo venía circulando por esta calle Olavarría y al llegar a la esquina con Libertad, es tocado. Por el 408 y eso hizo que la camioneta terminase volcando. El conductor quedó atrapado y se tuvo que requerir la presencia de bomberos voluntarios quien, junto con personal policial, lograron extraerlo del vehículo y fue trasladado por una ambulancia de exame hacia el hospital Iriarte que está ubicado justamente a una cuadra de la esquina del siniestro. Se encuentra trabajando personal del comando de patrullas y de la comisaría primera aguardando la llegada de policía científica para realizar las pericias correspondientes como así también una grúa municipal para enderezar este Kangoo. Vecinos comentan que no es la primera vez que hay este tipo de choques aquí en esta esquina y reclaman que haya un semáforo en la misma. Escuché una frenada y después un golpe más grande y ahí me asomé y vi que una camioneta estaba volcada y querían sacar al dueño del vehículo y no podían hasta que lo pudieron sacar y lo llevaron al hospital. O sea, bueno, lo sacaron los bomberos. Sí, los bomberos y la policía. ¿Suele haber este tipo de choques acá en la cuadra? Y sí, en realidad acá tendrían que poner un semáforo porque vienen muchos bajando como para agarrar la autopista y acá esta mano es sobre libertad, es mano y contramano así que ahí se producen los accidentes. ¿Contra qué vehículo fue chocado la Kangoo, no sabés? Contra el teclado ese que está ahí parado.